El proceso, ya la obra en sí, que es la iluminación del túnel de Catedral de la avenida que llega hacia la avenida Benito Juárez, de este gran túnel, eventualmente representa un problema por la falta de iluminación, la falta de iluminación ocasiona incertidumbre, inseguridad por cierto también, y bueno, es algo que tenemos que resolver de parte del gobierno del Estado, les puedo decir que ahí ya iniciamos hace dos semanas con un gran proyecto de sustitución de luminarias, de la mejor tecnología actualmente, se van a colocar más de 120 luminarias, 140 luminarias son de tipo LED, son luminarias que vendrán a dar precisamente un alumbramiento a este pasaje, a este túnel, y darán certeza, visibilidad a los que transitan por este gran túnel, porque además en este túnel también hay que recordar, habrá de estar la estación Catedral del BRT. Algunos de los detalles de la inversión, estamos hablando de una inversión que incluye la sustitución de 140 luminarias, son montadas en losas, son de distinta guataje, se ha instalado también para efecto de sostener este proceso, este sistema, una subestación de 45 KVA, con una inversión total en esto de 7.8 millones de pesos, se va a colocar también a los lados del túnel, el respectivo botallanta, que permite que llame la atención antes de que alguien pueda impactar sobre el muro del propio túnel. El proceso llevó varias fases, desde la fase de diagnóstico y revisión del tema de las instalaciones existentes, la revisión de la capacidad de suministro de la energía eléctrica ahí, tomas y salidas de energía eléctrica, la propia subestación que mencionaba, la sustitución de equipo y medición, de medición que se encontraba en el espacio, en el espacio físico, y cableado en general que también fue sustituido. Entonces, aparte de lo que estamos haciendo en cuanto a la iluminación del túnel en la parte de la catedral, también, déjenme comentarles, estamos trabajando otros aspectos importantes, ustedes saben, anunciamos la recuperación, la rehabilitación de 31 calles en la ciudad, son calles en las colonias populares.